Jaleos 1 de 10, empanadas. Así estamos Argi y yo, escribe la presentadora junto a esta imagen. El rostro de Viva la Vida ha querido mostrar lo iguales que son su perra y ella en cuanto a quedarse descansando en un rincón y mirar a la nada. La mascota es su fiel compañera entre tanto, trabajo. 2 de 10 La hija de Vicky Martín Berrocal es experta en hacer cosas diferentes para sorprender a sus seguidores. 3 de 10 La foto cobra movimiento y mayor impacto gracias al humo naranja que completa a la perfección el look oran, de la influencer. 3 de 10 La presentadora ya no se despega de sus deportivas. Las zapatillas han sido diseñadas por ella y no hay outfit que se le resista para combinarlas. 4 de 10, 5 de 10, 6 de 10, 7 de 10, 8 de 10, 9 de 10, 10 de 10, jaleos 9 y 32 de la mañana h. 5 de 10, 11 de 10, 8 de 10, 11 de 11, 11 de 11, 12 de 11, 12 de 11, 13 de 11, 12 de 11, 24 de 11, 32 de 12, 13 de 12, 12 de 11, www.pare suivta.pare từ docente.pare fermo